Descubre el Parque Regional de Valle de Otay, un hermoso lugar en la Bahía de San Diego donde tu familia puede reconectarse con la naturaleza y mantenerse saludable. Con senderos perfectos para correr con tu mascota, amarás el aire fresco y la majestuosa vista. Podrás pescar mientras disfrutas de maravillosos aves. En la estación de visitantes de Beer Boulevard, nuestros amigables guardabosques pueden darte información sobre las plantas y la vida silvestre. Visita ovrp.org para más información.